El camino que he elegido, las decisiones que tomé, he hecho cosas malas. ¡Policía, ato! Resulta que era más difícil de lo que pensé. Mataron a uno de los suyos, Quincy. Voy a callar a todo el equipo. Tenemos que atrapar a Quincy. Tenemos otra oportunidad. No estoy bien, no puedo respirar. Shades of Blue. Es bueno estar de vuelta. Episodio estreno mañana a las 16, solo por Universal Channel. Tomé un caso de maltrato infantil e investigamos a ti. Nuevas historias. Debiste dejarla dispararle. No arruinamos la primera vez. Viejos recuerdos. No dijo que usted lo lastimó. Le dije que mejor me apuntara a mí. Tengo un hijo, Rafael. ¿En qué pensaba? Otros problemas. Olivia deberá estar muy alerta si quiere cuidar a los suyos. La ley y el orden V. De lunes a viernes a las 19, solo por Universal Channel. Estás a punto de descubrir curiosidades que no conocías de tus estrellas favoritas. Aquí en Personaje 100% Universal. Lucas Steel nació el 10 de agosto de 1990 en Fort Hood, Texas. Pasó su infancia en Atlanta donde comenzó a actuar a los 11 años. Y ya a punto de graduarse de la escuela secundaria, fue elegido para el rol principal en el film de Disney, Hannah y Montana. Hoy interpreta a Angus MacGyver en la serie MacGyver, la nueva versión del éxito de los 80. Con apenas 27 años, ya participó en más de 30 producciones de cine y televisión, entre ellas la saga X-Men, la multipremiada en la cuerda floja, Monster Trucks y la serie más vista del mundo, Doctor House. Como MacGyver, arregla problemas en cada episodio, pero en la vida real, solo rompe corazones. Como cuando interpretó al novio de Taylor Swift en el videoclip You Belong With Me, que fue el inicio de un comentado romance con la cantante. Lucas Steel está en Universal Channel 100% Personajes. Mi vida, mi esposa. Una vida entera buscando quién era, cuando la respuesta estaba en su interior. ¿Crees que estoy demente? La chica danesa, estreno exclusivo, sábado 8 de septiembre, a las 22, solo por Universal Channel. Llevaba toda su vida en este edificio. Tal vez su vendedor de drogas lo visitaba. ¿Qué rayos? ¡Alto! Dos casos. Compraba más pastillas que nunca. Dijo que iba a ser la muerte para él. Dos motivos distintos. Debido al nivel de artesanía, yo diría que el enmascarado trataba de convertirla en una gumbia egipcia. Y un sinfín de sospechas. ¿Recuerda a las ratas que trajeron los policías? Creo que alguien se las robó. Averigua quién la quería muerta y tendremos al falsificador. La verdad, usted es demasiado alto para ser el asesino. Elementar, doble episodio estreno, lunes a las 20, solo por Universal Channel. Yo estimulo las expectativas. No vamos a vender un millón los primeros 90 días. Yo sangré esa noche. Y yo no sangro. Pero deberán comprarme a mí también 500 millones de dólares en acciones. Y control total de todos los productos. Venderemos un millón de unidades en los primeros 90 días. Los músicos tocan instrumentos. Yo toco toda la orquesta. Steve Jobs, lunes a las 22. Solo por Universal Channel. Lucifer, nuevos episodios. Todos los miércoles a las 21. Solo por Universal Channel. Tiene una gran reputación, historia, antropología. Solo soy profesora. ¿Este hombre realmente regresó en el tiempo? Pensé que alguien que amaba la historia querría salvarla. ¿Los cinturones eran necesarios? Creo que sí. Podría cambiar el presente de maneras impredecibles. ¡Vamos! La majestuosa nave aterriza elegantemente. No era lo que tenía que pasar. Timeless. Defensores del tiempo. Nuevos episodios. Todos los viernes a las 20. Solo por Universal Channel. Él buscaba venganza. Descansa, hermanito. Mientras saldo tu última deuda. Y los hizo enojar. No una. Estás ganando una cita con el diablo. Ni dos. Sino siete veces. Y la revancha llegará. Cuando encuentres a ese imbécil. Solo haz un favor. No falles. Muy, pero muy rápidamente. Creo que tenemos un plan. Rápidos y Furiosos siete. Viernes a las 22. Solo por Universal Channel. Señor Estrella de la Mañana. Necesito un favor. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién haría esto? Tal vez yo sepa eso. Yo le concedí a este joven un favor. ¿Lo metiste a la magia? Tal vez le conseguí un empleo de practicante. Los favores de Lucifer vuelven. Quiero atrapar a quien asesinó a Joey. No creo que Frankie haya sido. Corroboreé a su cuartada. Y quiero vengarme. Con un mensaje oscuro. Conozco a esta mujer. No es solo un homicidio. Es un mensaje para mí. Lucifer. Episodio estreno. Miércoles a las 21. Solo por Universal Channel. Tomé un caso de maltrato infantil. Te investigamos aquí. Nuevas historias. Debiste dejarla dispararle. Lo arruinamos la primera vez. Viejos recuerdos. Noah dijo que usted lo lastimó. Le dije que mejor me apuntara a mí. Tengo un hijo, Rafael. ¿En qué pensaba? Otros problemas. Olivia deberá estar muy alerta si quiere cuidar a los suyos. La ley y el orden V. De lunes a viernes a las 19. Solo por Universal Channel. El año se te está haciendo cuesta arriba. No eres el único. Mamá. Tenemos un problema. No estoy bien. Por eso en Universal te traemos un mes para que sigas lleno de energía. Con tus series favoritas. Buen trabajo. Y el estreno de Timeless. Un fin de semana furioso. Con el estreno de Rápidos y Furiosos 7. Historias reales. Tenemos abogados con cuatro piratas al lado. Houston tenemos un problema. Con el estreno exclusivo de Steve Jobs. Para que esté súper animado todo el mes. Pídelo con nosotros. Solo por Universal Channel. 100% personajes. Ellos son intuitivos. Detallistas. Y bastante obsesivos. Ella era una médica cirujana. Él abandonó Londres para recuperarse de su adicción. Trabajan en la Gran Manzana. Y entre los dos resuelven los crímenes más complicados. Luchar con los fantasmas del pasado puede ser tarea difícil. Pero por fortuna, se tienen el uno al otro. Elementary. Nuevos episodios. Todos los lunes a las 20. Solo por Universal Channel. Hola. Angus MacGyver vive aquí. En 12 horas estamos dispuestos. A entregarles a Murdoch a cambio. Son 10 millones. Por el bien de todos, MacGyver negociará con la mafia. Parece que tenemos un plano. Pero para que la operación sea todo un éxito. Perdí la señal del satélite y celulares en el área. Ya están aquí. Deberá improvisar más que nunca. ¡Corran! MacGyver. Episodio estreno. Jueves a las 21. Solo por Universal Channel. Te gustaría ver un super combate. Situaciones super graciosas. Un super reencuentro. Y qué tal super historias. Entonces, este especial es para ti. Especial super animado. Mañana a partir de las 21. Solo por Universal Channel. Nuevas aventuras. Nuevos desafíos. Nuevos compañeros. Ya que estás desempleada, ¿quieres un trabajo? Y un mismo objetivo. Seguiremos buscando a tu papá, ¿verdad? Regresa el maestro de la improvisación. Para resolver situaciones imposibles. Todo es improvisado. MacGyver. Nuevos episodios. Todos los jueves. A las 21. Solo por Universal Channel. Cien por ciento personajes. La vida nos empuja todo el tiempo a elegir. Y esas elecciones por momentos te desafían. Porque cuando crees que elegiste salvar tortugas, luego te das cuenta que también elegiste aguantar muchas noches sin dormir. Miles de picaduras de mosquitos. Y caminar horas y horas sin parar. Pero cuando sabes que tu elección pasa por regalar alegría, entiendes que has elegido vencer la tristeza y enfrentar la cruda realidad de la enfermedad. Una elección que impone coraje y a veces incertidumbre. Y para ser una biblioteca ambulante, sabes que tienes que convencer a un animal para que sea tu socio. Y te lleve miles y miles de kilómetros cargando sueños. Y todo esto para luchar contra la desilusión. Y él, que con sus marionetas elige evadir el desprecio y el ser ridiculizado, decide empezar una y otra vez, con la única intención de lograr una sonrisa. Y así decirle al mundo, yo elegí ser esto que aquí ves. Elegí ser yo mismo. Universal Channel. 100% personajes únicos. C4. Estamos atrapados. Hicieron otro viaje en el tiempo. Si tuvieras que armar un condensador aquí, ¿qué necesitarías para armarlo? Necesitaría prender a ese berreo. Pero si no logran volver... No quiero sonar insensible, pero busca la manera de traerlos a casa. Será mi historia. Su cuerpo está caliente. ¿Significa que fue asesinado? Muy recientemente. Timeless. Defensores del tiempo. Episodio estreno. Viernes a las 20. Solo por Universal Channel. Yo estimulo las expectativas. No vamos a perder un millón los primeros 90 días. Yo sangré esa noche. Y yo no sangro. Pero deberán comprarme a mí también 500 millones de dólares en acciones. Mi control total de todos los productos. Venderemos un millón de unidades en los primeros 90 días. Los músicos tocan instrumentos. Yo toco toda la orquesta. Steve Jobs. Lunes a las 22. Solo por Universal Channel. Eso es yo. Bueno... Hola. ¿Angus MacGyver vive aquí? ¡Quieto ahí! En 12 horas estamos dispuestos a entregarles a Mordog a cambio. Son 10 millones. Por el bien de todos, MacGyver negociará con la mafia. Parece que tenemos un plano. Pero para que la operación sea todo un éxito... Perdí la señal del satélite y celulares en el área. Yo estoy aquí. ...deberá improvisar más que nunca. ¡Curran! MacGyver. Episodio estreno. Jueves a las 21. Solo por Universal Channel. Él buscaba venganza. Descansa, hermanito. Mientras saldo tu última deuda. Y los hizo enojar. No una. Estás ganando una cita con el diablo. Ni dos. Sino siete veces. Y la revancha llegará. Cuando encuentres a ese imbécil. Solo haz un favor. No falles. Muy, pero muy rápidamente. Creo que tenemos un plan. Rápidos y Furiosos 7. Viernes a las 22. Solo por Universal Channel. El camino que he elegido. Las decisiones que tomé. He hecho cosas malas. Policía, ¡acto! Resulta que era más difícil de lo que pensé. Mataron a uno de los suyos. Voy a callar a todo el equipo. Tenemos que atrapar a Quincy. Tenemos otra oportunidad. No estoy bien, no puedo respirar. Shades of Blue. Es bueno estar de vuelta. Episodio estreno. Mañana a las 16. Solo por Universal Channel. Mi vida, mi esposa. Una vida entera buscando quién era. Cuando la respuesta estaba en su interior. ¿Crees que estoy demente? La chica danesa. Estreno exclusivo. Sábado 8 de septiembre. A las 22. Solo por Universal Channel.